Bueno gente, era un día común y corriente Como todos los días Y el señor, un amigo mío muy personal Que lleva mucho tiempo en la plataforma Me manda un mensaje a través de Discord Porque bueno, tenemos muy buena conexión y tal Y me manda lo siguiente Este youtuber sube este video Que se llama Kronox Sube este video Gracias Dios No sé si escuchan, es mi voz Pensé que no iba a llegar este video Es todo lo mío Hasta el contenido mío Y hasta el puto, o sea, todo mío Era el video robado De este señor Llamado Kronox Ya mismo me encargué de esto A través de la plataforma de YouTube Mandé el video a YouTube Lo denuncié, denuncié el canal Porque estoy cansado de que me roben contenido Nunca me robaron contenido Esta es la primera vez que me lo roban Si lo sé, pero les contaré lo siguiente Si ustedes quieren hacer algo así Por el estilo, sacarme un clip o algo gracioso Decírmelo Yo los autorizo Yo soy una buena gente Los autorizo sin ningún problema Pero no me gusta que me roben contenido Y no decírmelo Y luego ir a mi Discord Y decir Subí un video a mi canal Y vas al puto video Y hice este video mismo O sea, no tenés que hacer eso No te hagas el puto cómico Kronox Yo te denuncié Lo lamento mucho Bro Pero tenés que pensar Pensá que este es mi contenido Me estoy lucrando todos los días Hace 6 horas 6 horas por día Haciendo Grabando Y editando videos 6 horas por día Y vos venís a risas y tal Y a robármelo Ahí al principio del video Ya vieron lo que él subió O sea, al principio de la edición y tal Así que Gente, nada Yo ya mismo mandé un mensaje A la plataforma de YouTube Y tal Para que retiraran este video Le denuncié Le metí una reclamación De derechos de autor Porque está infringiendo Las normas de la comunidad Y está usando algo Que no le pertenece Que es nada más y nada menos que La Algo mío ¿Sí? O sea, algo mío Así que nada, gente Les agradezco Les pido mil disculpas Yo no suelo subir este tipo de contenido A esta hora Pasa que hoy estaba muy cabreado Con esto Así que nada Les pido mil disculpas Y mañana volvemos con Modo de Arena Que es lo que tenía pensado subir hoy Pero bueno La gente La gente No puedo hacer nada yo